Esto me quiso meter un pechazo y no mentiró, eso te lo juro. Y al papo, gente que estaba hace mil, no me resultó ni extraño. Pude cagar, carrera de antaño, habiendo rapeado tan solo un año. ¿Cómo quieren que me chique con traves? Qué locura me echa, tío. ¿Cómo te pensás que sos bueno? Pedazo de cría, lo quiero ver rapeando en el medio de Argentina. El cuarto de su liga es el noveno de la mía. Oh, no me la juegues con eso, eh. Batallón este, eh. Batallón este, tío, de los mejores del día. Let's go. Tu cuerpo es chico y no puede portar este level. Ah, ¿la entendiste o no se entendió? Digo, sé que vos sos bueno, pero no tanto lo pago. Bueno, A2. Porque te gano cuando rimo. Hoy te dejo un dedo que en Náutica no te salva un puto submarino. Vos me querías ganar a mí, hater. Hoy voy a partir al skipper, como siempre. Vos sos fanático de mi rap en el ambiente. Y yo soy buen fanatic, te disparo a los recles, a la mierda. ¡Oh, oh, oh, oh! El que te parte en las estinas. ¡Sí! Soy bien argentino, con rimas que te acotan. Así que con vos no sumo, dividido las pelotas, ¡fuera! ¡Sí! No me dice nada, pa, me quiere ganar, pero su rap no es realista. Hoy lo parto encima de la pista. Tengo más variaciones que Busta Rhymes haciendo un fit con Twista. ¡Bien! ¡Ah! Qué buena esa, tío. Encantado esa. Uno en escena. Podría ser uno y medio. Venga, vamos con uno y medio. ¡Y se lo vamos en tres, dos, uno! ¡Tiempo! Es la primera palabra que me vas a dar este vato. Yo te voy a matar en este enjambre. ¿Sabes por qué? Te vas a morir de hambre. ¿Por qué? Él no es caballo, pero en el escenario habrá pura sangre. ¡Yeah! Yo sé que siempre te aniquilo. Yo lo voy a matar los dólares sobre el vinilo. ¡Sí! Pobrecito, hermano. No trajiste kilos. Eres bueno batallando, pero te moldeó a mi estilo. ¡Yeah! Vamos. No me ganaste, mongolo. Porque sabes que esta noche yo los parto a todos. Él y Simón todos sabían que ese era mi modo. Si ya partía clan, no me ganará uno solo. ¡Yeah! Pero bueno, hermano. Yo sí que te gano. Yo sí vengo desatado. ¡Vale! ¿Serías que era el diablo demasiado? Por favor, hermano. Soy un ángel, pero hoy vine enojado. ¡Yeah! Manos siempre te van a hablar. Lástima que te voy a matar. Te sentías un dios cuando ibas a improvisar. Pero todo dios se pierde cuando lo hacen sangrar. ¡Última! Pero bueno, te asesino. Te meto tanto metal en el intestino. Un dos. Balazos por aquí. Balazos acá, cretino. Se sal con los discos y se vuelven de platino. ¡Yieeeepo! Mmm. Segundo round. Minuto libre. Vámonos, vámonos. ¡Vámonos! ¡Ready! Dale, suene. Para mí, muy igualados en este primer round. Vamos a los libres. Vamos a los libres. ¡Aire! Y se lo damos en tres. ¡Yieepo! Mechita. Pero en serio, ¿crees que me ganas? En esta batalla, tu batalla saldrá plana. ¡Sí! Por favor, no vas a despertar mañana. No es bueno poner una mecha con la bomba mexicana. ¡Ay, ay! Pero yo sí que le gano. ¡Sí! Te voy a partir, te voy a partir, hermano. Eres Diego Maradona. Pero cambiado. Porque hoy vas a perder sin poder meter las manos. ¡Oh, oh! Ok. Balazos en dos. Díguete parto encima de este beat. El argentino hoy se va a morir. En el momento importante. Eres el Pipa Higuaín. ¡Yeah! ¡Como se nota! Un bastante promedio a las barras hasta ahora. Siempre dicen, corta la bocha. Hoy no llega lejos. Mecha, corta. ¡Oh, oh, oh! Buen retro de Cano. Dos y medio. Enfrente tienes a un gigante. Ya te lo dije. Nadie es chileno contra Hugo Sánchez. ¡Última! Y hace cero y medio. Yo sí le gano hoy todos los idiomas. No. Por favor. Es mecha a este idiota. Solamente porque su manager lo explota. ¡Y es! ¡Oh, oh, oh, oh! Me ha gustado eso. Es fuerza de mecha. Fredro Mecha. Es muy bueno ejecutando ideologías el pingüino. ¿Eh? Muy bueno, tío. ¡Viselo, vamos, el tres! Vamos con Mechita. Con acento, porfa. Y que quiere rapear y no tomarme en serio. Barrea radio, televisión, porque soy un tipo serio. Soy un penal del Pipa Higuaín fuerte al medio. Al medio de la comunicación que quiera. Porque te puedo ganar a mi manera. Es Hugo Sánchez, ¿lo viste? Guacho, qué triste. Está mejor que el Cuba sin Che. Guaracheck, ¿me quieres ganar? Su rap es una mierda. Hablo de mi manager. ¿A qué me recuerda? Él me explota porque dejo que me venda. En cambio, vos estás pobre. Mientras que a mí me explota la agenda. Chao. Buena. Bien, Mechita. Esa bomba mexicana. Pero bueno, eso es lo que creo. Sé que lo noqueo. Es una bomba mexicana. Y yo la pago con dos dedos. Se fue. Se fue de este lado. Me dijo claro. Piensa que me va a ganar por ser mexicano. Hablaste de Maradona, pedazo de idiota. ¿Qué? Tengo la mano de Dios porque hasta Chuty me bota la mierda. Última. No me dice nada. Por eso es que te ganas. Minutazo de Mecha, ¿eh? Soy el Diego porque vengo y manifiesto mi conjuro. Y no me duele nada porque juego re duro. ¡Oh! La mejor del minuto esa, bro. Del Locos, tío. Muy bueno, hermano. Oh, qué minutazo, tío, ¿eh? Un minutazo de Mecha, ¿eh, tío? Qué bueno es. Argentino, usted es representante para años, tío. A saber qué hubiera pasado si en vez de... Si no le hacen lo que le han hecho al Mechita. Y si en vez de Tirpa llega Mecha a la final, ¿eh? Podría haber sido una batalla espectacular. Hubiera ganado Gacir lo más probable también. ¡Sí! 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 Uy, mi carita! Sigue triste sin conseguir la gloria. ¿Por qué? Si te pesa la bandera, sos la sombra de su historia. Buena esto. Bueno. Tanto me quiso meter un pecha y no me tío. ¡Eso te lo juro! ¡Gal, papo, gente que estaba hace mil! No me resultó ni extraño. ¡Puede cagar carrera de antaño! Habiendo rapiado tan solo un año. ¡Uh! ¿Cómo quiere que me el chique contrae? ¡Qué locura, Mecha, tío! Pedazo de cría, lo quiero ver rapeando en el medio de Argentina. El cuarto de su liga es el noveno de la mía. ¡Oooh! Brutal Mecha, bro, tío. Un espectáculo, ¿eh? Un espectáculo. Quiero escucharte haciendo un tres cuartos bueno. Va a ser como sus pochoclos, demasiado relleno. ¡Una más, una más, una más! ¿Me quieren dar otra entrada? ¡Ya lo parto! Así sé que me sobra como para matarlo. ¡Qué tanto, what up, dog? Hoy soy un negro que hackea a los wackdogs. Este tipo no es para tanto. ¡Pana, me van a dar una entrada! ¡Así que acomodate y mirala desde el palco! Esa no la compro. Voy a responder tanto que hasta me van a sobrar casillas. ¡Sicos de su puta madre! ¡A la merga! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos a verla y de mano al río, ¿ok? ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Ya, ya! ¡Ah! ¡Se lo damos en tres! ¡Dímelo, dímelo, 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 dímelo. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Sí! ¡Pero bueno! ¡Uno y medio! ¡Sí! ¡Pero pues bueno, mi hermano, te voy a ganar, no eres una leyenda! ¡Sí, sí! Ahorita dice que tiene llegada la agenda, por favor, si te quitan tanto por ciento, eso es una mierda. ¡Sigue, sigue! ¡Pero qué chingados me decía! ¡Ah! ¡Pero bueno de la mía, cuando yo te gano, espero digas todavía, cuando estés en el banquillo, y yo sea el que me ría! ¡Una más, una más! ¡Esto se está acabando, pero pues bueno, se me hace que todo lo que hago estoy improvisando! ¡Te burlaste de Hugo Sánchez, de un buen mexicano, pues hoy yo soy como él, porque te estoy rematando! ¡Bien, buenas a última! ¡Es el fin de Sánchez, de un minas! ¡Señores de jurado, lo tenemos! ¡Bueno! Yo creo que gana Mecha por poco, yo creo que es victoria de Mecha por poquito, tío. ¡Mecha! ¡Compro el resultado, la verdad! Cuatro Mechas y un Skipper, lo compro bastante, hermanito. ¡Vale, vámonos! ¡Oh! ¡Y seguimos con la siguiente batalla de la tarde que va a enfrentar!